Y si te veo te pido perdón porque tú me robaste el corazón Y si te veo te pido perdón tú eres mi motivo también mi razón ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Siento que me quemo en un incendio Corre por mí, siento que muero porque mi alma está en desespero ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Siento que me quemo en un incendio Corre por mí, siento que muero porque mi alma está en desespero Corre por mí que te necesito, toca mi cuerpo que está loquito Sin ti mi vida nada es bonito, quiero llevarte hasta el infinito Yo sí creo en el amor, como siempre he creído Yo te quiero como el mundo, crees en Jesucristo Si a mi lado tú no estás, siento que me asfixio Y no quiero morirme sin darte un besito Y si pasa el tiempo voy a quererte Y hasta el final del mundo yo voy a amarte El tiempo pasa y sin ti mi vida nunca es igual Por más que venga otra a este mundo no va a haber otra igual Y si te veo te pido perdón porque tú me robaste el corazón Y si te veo te pido perdón tú eres mi motivo también mi razón ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Siento que me quemo en un incendio Corre por mí, siento que muero porque mi alma está en desespero Desespero porque no te veo ¿Dónde estarás? Yo te quiero Y si te veo te pido perdón porque tú me robaste el corazón Y si te veo te pido perdón tú eres mi motivo también mi razón ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Siento que me quemo en un incendio Corre por mí, siento que muero porque mi alma está en desespero Un fuerte particul料 para tu voz ¿Sabes? Frags all your dreams ¿ Keating make her laugh ¿It solo me amas? ? Time Regresa por favor Contesta Necesito una respuesta Ya,ovul Ya lo te pediste ¡Suscríbete al canal!